¡Bravísimo! Ella vino sencillita. Creo que fue lo primero que agarró del clóset. ¿Verdad? Yo creo que sí. Entonces, ¿cómo será? Elaborada por esta regia. Y hoy la vamos a presentar aquí en Sociedad, en Bravísimo, Marce. Claro, es la primera vez, es su primera vez en la familia Bravísimo, pero tiene una gran trayectoria, sobre todo de una mujer muy joven, pero que se ha preparado a profundidad en las artes, en el arte dramático específicamente. La vemos todas las noches en Ana de Nadia y algunos la amamos y otros la odian. Y otros no tanto. Aquí está, la guapísima. ¿Tu camino en el arte? Porque veo que eres egresada de la Universidad de Antioquia, has hecho temas de dramaturgia, guión, maestra. O sea, ¿ya lo tenías muy definido en tu vida? No, yo... ...en tu talento. Es un proceso. Yo creo que Ana de Nadia. Dios mío. ¿Cómo llega tu vida? Haces la audición, te preparas. Un personaje con traumas. Haces obsesiones en esa psiqui, ¿no? Sí, ese personaje me dijo a Medellín, estaba grande Medellín, y le digo yo, bueno, listo, listo, todo bien. ¿Y sabe qué me dijo? Todo bien es todo mal y todo mal es muerte. Claro, todo mal son tres tales. Los que corren. De un Jorge Enrique Cabello, de un galán joven como Sebastián Carvajal. Un elenco interesante, propositivo de crecer en comunión, o sea, de trabajar en equipo. De apoyo. Maravilloso. O sea, la verdad. Ana de Nadia, todas las noches y ahora vamos a conocer... Tú viste a lo lejos una mamá cansada, de pronto agachada, mamada de un día fuerte, de trabajo, de rebusque. No, no... Desde niño... Fuerza. Se me enredó un poquito esto. Desde niño tranqui, el que es más reservado también, que está muy enfocado en sus proyectos, en sus cosas, como es tu relación con él. Esta vez, porque queremos tenerte otro momento un poco más extenso, cada vez que tengas un proyecto, esta es tu casa, pero hoy queríamos conocerte un poco, mirarte a los ojos, entender quién había detrás. Un poquito más para saber en qué proyectos estás, en qué andas. Ese recorrido, esa evolución, por lo pronto te vas con regalitos. Ay, muchas gracias. El primero de mucho.